Hola, muy buenas tardes. Nada, hoy es miércoles y acabo de salir de un mastermind con Oscar Peña y la realidad es que este vídeo es de agradecimiento, aunque en un momento puntual cuando me pongo a hacer los vídeos sé que hay partes técnicas del vídeo que pueden ser mejorables, pero quería que fuera un mini remake porque los primeros vídeos que yo vi de él fue en uno que estaba dentro de un coche y estaba hablando de que se iba al gimnasio y estaba hablando de si los negocios de multinivel funcionaban o no. En este caso solo quiero decirte a ti, a esa persona que igual duda de cuál es la calidad de este curso yo te puedo decir que soy una persona que gracias a lo que he aprendido en este mastermind que han sido reuniones semanales y que luego aparte hemos trabajado el curso de Oscar Peña te puedo decir que realmente yo he aprendido por módulos, cómo escribir contenido de calidad cómo damos a Google alimento, no te olvides que los robots de Google te van ubicando según cómo es la calidad de tu contenido cómo realmente tienes que utilizar palabras claves, cómo las tienes que subrayar, cómo las tienes que poner en negritas cuántas palabras tienes que poner mínimo exigibles para que Google te haga caso cómo hacer enlaces internos, cómo hacer enlaces externos y que sean de no follow para que tu ranking de página no empeore enseñarte muchas cosas básicas pero que son fundamentales y que creo que es lo primero que tendríamos que aprender ir directamente a Google Keywords Tool para saber cuál es nuestro nicho de mercado realmente cuántas visitas hay al mes para que ese nicho de mercado sea rentable o no podemos estar cabezones con una palabra y esa palabra no va a llegar nunca porque sólo la van a visitar 40 o 100 o 200 personas mensuales, divídelo por 30 días y ahí Oscar Peña ha hecho un trabajo increíble este era un pequeño remake para que te sintieras identificado dentro de tu coche no tengo los pelos de punta como tú porque ya no soy tan joven pero sí decirte que me has causado una impresión buenísima una voz fresca, un tío profesional y un tío que sabe lo que hace y que para mí y a mí en concreto me ha ayudado mucho porque solamente luego tengo que en todos mis apuntos echar marcha atrás para decir cómo tenía que poner esto, la foto, los bordes, las palabras todo en general que es básico para que tu blog sea de mucha más calidad de lo que es ahora y luego cómo buscar y ponerte las primeras páginas de Google en muy pocas horas o en días y estar en vez en el submundo de la página 14 a 15 ya sabéis que la primera página es la que le da vida a tu negocio si no estás en la primera página y yo diría entre los 4 o 5 primeros links no existes para Google y ahí Oscar, agradecidísimo, es de muy buena calidad tu producto y creo que tengo un amigo o compañero de viaje en la cual voy a tener tengo ya una relación más estrecha y nada, agradecerte que sé que vas a tener muchos éxitos porque eres cercano, real, tangible y de muy buena onda como decís por aquellos lares yo hablo desde España, simplemente agradecimiento y todos aquellos que queráis comprar el curso de Oscar Peña merecen mucho la pena, la pena, la pena, perdón desde aquí nada más que decirte podéis seguir en benitodelacruzfernández.com un saludo y un fuerte abrazo para todos